hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo resetear o formatear este samsung a 71 con android 12 como ven tiene lo que es un bloqueo de pantalla y si intentamos reiniciar o apagar lo que es el equipo pues no vamos a poder porque va a pedir lo que la contraseña la cual no tenemos obviamente también les comento que esto borra todo lo que tiene el equipo muy importante vamos a ocupar lo que es un cable usb conectado a lo que es una pc para hacer este proceso vamos a esperar a que conecte lo que es el cable y vamos a ir a llamar de emergencia vamos a presionar lo que es volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos una vez que el teléfono se reinicie vamos a presionar lo que volumen arriba sin soltar el botón de encendido vamos a hacerlo volumen abajo el botón de encendido durante unos segundos vamos a esperar a que se apague totalmente lo que la pantalla y ya una vez que se apague vamos a presionar lo que volumen arriba sin soltar el botón de encendido una vez que salga lo que es el logo soltamos el botón de encendido seguimos con volumen arriba durante unos segundos más hasta que entre a lo que es este menú aquí ya podemos desconectar el equipo de la pc y vamos a ir donde dice web data y donde dice web caché una vez para entrar le damos al botón de encendido vamos a ir hacia allá aquí donde dice web caché le damos ahí aquí le damos en sí para confirmar esperamos a que se haga el proceso y de ahí le damos donde dice web data y igualmente le damos al botón de encendido y le damos en restablecer el contenido le damos al botón de encendido esperamos a que se haga lo que es el proceso aquí le damos a la opción número 1 el teléfono se va a reiniciar va a empezar a hacer lo que es el formateo obviamente yo voy a adelantar lo que es el vídeo para no hacerlo tan largo también les comento que esto no quita lo que se bloqueó en cuenta de google ni lo que es el bloqueo de samsung así que es muy importante si el equipo se bloquea con cuenta de google igualmente en la descripción de este vídeo voy a dejar lo que es el link del vídeo para quitar la cuenta de google en lo que es android 12 vamos a esperar a que inicie y bueno amigos eso sería prácticamente todo como les dije si se bloqueó de cuenta de google en la descripción de este vídeo va a estar el método para quitar lo que es la cuenta de google en este samsung a 71 con android 12 en su último parche de seguridad adiós